¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo es que eres tan fuerte siendo un niño? Ya les voy a decir por qué tengo miedo chicos Es que ¿Se acuerdan del capítulo 5 de Dragon Ball Super? No quiero No quiero que vaya a pasar nada extraño en este capítulo Por favor Porque de verdad que quede traumado con los capítulos Con el capítulo 5 de Dragon Ball Super Tengo miedo Tengo miedo Le está preguntando ¿De qué mundo demoníaco es? ¿Del segundo? ¿Le está mintiendo? Pero si ustedes se conocen Pansy Capítulo 5 Así se llama el capítulo Pansy Nuestra protagonista Acá Nuestra queridísima protagonista En esta parte de Dragon Ball Diamond De El reino demoníaco Pero ¿Glorio y Pansy no se conocen? ¿O están haciendo como que no se conocen? A ver ¿Me estás diciendo que Pansy? A ver Yo pensaba Que Pansy y Glorio Se conocían Ya con antelación Al ser ambos Parte del reino demoníaco Pero ¿Cómo es la wea? O sea ¿No se conocen entre ellos? ¿Están ocultando algo? ¿O se están conociendo recién? ¿What the fuck? Salute Pero no por eso No nos vamos a fumar un cigarrito Muchas gracias a toda la gente Que está apoyando Esta reacción Estos videos Chicos De verdad Muchísimas gracias A todos los que están dejando Like Compartiendo Suscribiéndose Activando la campanita A los que están apoyando En todos lados En las redes sociales También Los videos en vertical En Instagram Facebook TikTok Etc En Twitch Muchas gracias A toda la gente Let's go Gracias 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 Infinitamente gracias Por el apoyo Más que por las repercusiones Esto es por amor Pansy Nombre raro Goku Nombre extraño Pero no te podís llamar Glorio Buweón Pero no te podís llamar Glorio Buweón Llámate Pansy Llámate Shin Goku Pero no te podís llamar Glorio 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 Ok Concentrémonos en el capítulo Mejor que si me pongo a pensar En En Glorio Me da risa Ya Y meme ya En el canal Esa hueá Oye Oye Pero Goku se presentó Como Goku Y como Kakaroto Para los amigos Ojito Ojito Wtf Está intentando manipular El ki Ojito Parece que tiene potencial La muchacha Pero No sabe mucho O si sabe Sabe o no sabe Sabe Si Me recordó un poquito A Peter Cuando estaba entrenando Ahí con el ki Ojito Aquellos tiempos Con Gohan Cuando entrenar Su especialidad Es Alterar Máquinas Y se unió Nomás al grupo Esta chica Enmascarada Que apareció En el capítulo anterior Parte del reino Demoníaco Y tu eres un Glin Chin Si La mano derecha De goma Ese tipo Llamado de Que su Es un glin Como tu Es tu hermano Dile Dile que su Dile que es tu hermano Ojito Historia Contexto Más información Esto es muy bueno Oye Igual están ocultando Información No se la están dando Muy fácil Que digamos ¿Eh? La mayoría Solo viene por trabajo Al tercer mundo Demoníaco Oye Gloria Está cabreadísimo Con paz Y de entrada Es que es muy Preguntona En realidad Oye chicas Nos venimos Recién conociendo Golori Golorio Gorilo Glorio Gloria No hombre Culiao En fin Pero igual Un poco Incómodo Te viene Recién Conociendo Pansy Y ya te Bombardean En preguntas Bueno Es como Chucha Chica Por Dios Cálmate un poco Si Están Están Traficando Están Traficando Años de vida Aquí Si no tienes Ni una moneda Te arrebatan Nueve años De tu vida O sea que yo El promedio de vida De mil años Dabura era malo Pero no tanto Como el goma Goma está pasado Para la punta Así es ¿Qué? 82 82 ¿Quién es 82? Esta Esta niña Ok Ok Tiene 82 Pero la esperanza De vida ¿Cuánto me dijiste En mil años? ¿Cuánto era? Me dejáis chascón Y el Dabura Que era maligno Pero no tanto Tampoco Solo le roba criminales Y solo mata A gente Mala ¿Qué planea Neva? ¿Dónde está Neva? Andará ahí La suya Extraño Ya estoy extrañando A Neva Mira los paisajes Maravillosos Del reino demoníaco Hablaron de los Combine también Ogro rojo Ogro rojo Me convidarás Una o dos Y usted Una niñera Cuidando A Dende Una niñera Muy extraña Al servicio De goma Está de moda Traficar Namekiano Primero Goku Ahora en goma Que hueá No Que buen capítulo No Tengo Cinco capítulos Dragon Ball Diamond Ya tiene todo mi corazón Todo mi corazón Aquí Cayusa Que metí A la panse Me estaba cayendo bien Al principio Pero muy Preguntona Muy cayusa Ya no me cae Tan bien Pansy Me cae 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 Que 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 Esta niña insoportable es Esta niña insoportable es Esta niña insoportable es una princesa Es una princesa Una princesa en ritual reino demoníaco Wey es como aplicar justicia en funciona en Jer gett Ok, la princesa invita a sus invitadas No da ni para waifu Pero es princesa Es princesa No da para waifu Pero es princesa Me gusta el contexto Me gusta el lore Me gusta la historia Me gusta lo que veo Me gusta lo que veo Me gusta la animación Me gustan los nuevos personajes Los villanos La esencia Siete palabras Esto es cine, weón Esto es cine Por eso siempre estoy con el cigarrito Esto es cine Esto es cine Ahora entienden o no La referencia Siete palabras Esencia En efecto Esto es cine Esto es cine Cigarrito, cine Sabe Barras, píenla En fin Continuamos con el capítulo Pero que lindo Carta de entrada Carta de salida Preciosa Recuerden que si les está gustando Esta reacción Dejen un like Por favor chicos Que eso me ayuda mucho Salute Oye Oye, quiero saber más De los glindos De la familia De Chin Quiero saber más De sus orígenes Me interesa Me interesa saber más Lo que me tiene preocupado Este capítulo 5 Que capítulo 5 Me trae malos recuerdos Capítulo 5 Cuando me dicen Capítulo 5 Conchetumare Me trae malos recuerdos Entonces Ese es el papá De Pansy Ojito No, Gloria Me dijo que podía Traer a alguien Para vencer a Goma Ah, él se lo pidió Ah, ojito Que Gloria había dicho Que le habían encomendado Le habían encomendado Una misión No sabíamos quién El papá de Pansy Ojito Ahora sí vamos a hablar Con la verdad Ya te lo dije Ya te lo dije Es porque Goku entrena Por eso come mucho Cuando se ha derrotado Él quiere ser Él Él quiere ser El rey del reino demoníaco Para mantener El reino demoníaco En paz ¿Qué? No, 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 no No, esto ya se está Descontrolando Esto se fue Para el carajo Ya le están buscando Novio a la Pansy Qué bueno Goku Que te acordaste De tu señora esposa Y tu hijo Y tu familia Qué bueno No, cuéntale Que lo hicieron Niño Cuéntenle la verdad Para que entienda Un poco la chica Por Dios Que tiene más preguntas Que respuestas Eso Denle Denle contexto Al weón Para que entienda Por la chucha Y al final ¿Cuál quería ocupar Goku? Goku quiere ocupar Todas las esferas Del reino demoníaco Quiere ocupar Las del lamex Quiere ocupar Las de la tierra Quiere ocupar Las del cereal Le encanta Ocupar Todas las esferas Las super Si ya sabemos Que los Tagomamami Los palomamami Son fuertes Los tamagamis Si ya sabemos Que son fuertes Pero eso A Goku Le encanta Y no creo Que sean tan fuertes Tampoco Sinceramente Si lo hizo el Neva A no ser Que se saque Un power up Pero muy Muy extraño Esos tres Esos tres Tamagami Tamagami Que me cuesta Pronunciar el nombre De mierda Y los Los bichos Del capítulo anterior También Dale un combo Pa' que te crea De una Ponle un combo En la cara Pa' que te crea Dale Ponle un combo Al mismo rey Te imaginas Al aspirante a rey Perdón Aspirante a rey Papá de Me recuerda A Oxatan Oxatan 40 años Lo clásico Goku pequeño Barras Buscándole novio A la hija Barras Me recordó Mucho Esos tiempos Wea Que referencia Marricolina El Oxatan Y la Milk Del reino Demoníaco Acabamos de escuchar Del capítulo pasado Teníamos el Mr. Satan Que viejo Más payaso Del capítulo anterior Wea Vale A ver La reacción De los capítulos Anteriores También Por favor Chicos Vale Pero no Por eso No nos vamos A prender Un porrillo Un porrillo Y si Y agradece Que Goku Está chiquitito Porque se está grande Y más encima Que le ha costado Un poquito Pero mira Que bonito Pero mira Ese movimiento Ese balanceo Como juega No oyes Que ni siquiera Estamos echando Ni nada Mira Mira eso No pero es que Es que es muy Easy Para Goku Esa Se ha enfrentado A tipos como Freezer Como bien sale En el Adelante En el contexto Inicial Seres como Seres como Majin Bu Tú crees que Ah Tienes problemas Con estos Meketrefe Goku Goku Super Saiyajin Su primera Transformación En Super Saiyajin Dentro del Dragon Ball Diamond Pero fueron Cosas de segundo No fue para más Y se le alumbró Un poquito El aura Eso es lo bueno Darle un poquito Más de De un trasfondo Un poquito Ver más Goku En acción Ya sabemos Sin esa Necesidad De tanto Aquí Poderes Destellos Transformaciones Iluminadas Y arcoiris Con el color De pelo Y ya tú sabes Me gusta Me gusta Que están calentando El ambiente Antes de pasar A la acción Tampoco están Yendo directo Al meollo Del asunto Y eso está bueno Oye Que ese código Que tiene Cagucidado Que wea Podría pasarle El código A los que vienen Detrás Por favor Oye viejo Dale un acceso A un código No sea No sea Si Ay Ojito No No Personaje Que lo vimos En el trailer Está tomando Clases de ballet Que fastidio Oye Este personaje Igual me recordó A los de GT Este personaje A los de GT A los que eran parecidos No me acuerdo Como se llaman Pero es que Todos los personajes Como que Tienen un poquito Esencia A un personaje Que ya hemos visto ¿No? Porque vamos a Obviamente Hay diseños originales Obviamente Pero también Como que Te da como Un poquito De como Una esencia ¿No? Y han hablado Harto De los Majin Ojito Los Glyn Los tres mundos Del reino demoniaco Hemos recién visto El tercer mundo Hemos tenido El warp El teletransporte Que permite Acceder Y entrar Al reino demoniaco Nooo Acabo de ver No No creo que Chicos Esa Esa mala animación O esa animación Distinta La hicieron Una adrede Bro 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 Esa hueá Fue referencia Bro Esa hueá Fue una referencia Al capítulo 5 De Dragon Ball Super La mala animación La mala animación La mala animación Entre comillas Eso Eso Pero eso Obviamente Fue hecho adrede Fue aposta Fue intencional Pero Entendí la referencia Papu Entendí la referencia Hermano Vamos Bien Let's go Si Me gusta Mira Que Que bonito En Sandland Había una relación Parecida Del protagonista Me acuerdo Con una chica Igual En Sandland Con su Sobrina Como que Buena amiga Ahí Me gusta El rey Kadán El rey Kadán Kadán Rey Kadán Y Sí No sabemos Muchos De Gloria En realidad Hueón Gloria Gloria Metinca Igual Está guardándose Sí Gloria Tampoco Ha mostrado Todas Sus habilidades Tampoco Creo que sea Exageradamente Fuerte Pero Pero Sí que No ha mostrado Nada todavía De lo que Realmente Realmente Pero Tengo entendido Que Dragon Ball Diamond Se va a Separar Como en Dos Arcos ¿No? Estamos Recién En el Primer Arco Así Que Pero Hay que Ver Que lo que Pasa Un poquito Más Ya ¿Eh? O quizás Me estoy Adelantando Demasiado Pero No sé Me gustaría Ver un poquito Más De Glorio En realidad Lo digo Lo digo Con toda honestidad Me gustaría Ver más De Glorio O sea Saber Más De Él También Le están Tumbando Las naves Cuidado Van a Tener Que echar Alguna Wea Abajo Salta Goku No Se le está Haciendo Muy pesado El avión Se le fue A pique Tendría Que traer A Yamcha Con su avión Para que Los cargue No Pero ¿Cómo Terminó El capítulo Así Tan Rápido Tan Rápido Pero Tan Rápido No Pero ¿Cómo Me pasó Tan rápido El maldito Capítulo Me está Jodiendo Pero ¿Cómo Oh My God Que Capítulo Chicos Si en el Adelanto Ahí Algo Poco Teníamos Algunas Imágenes De Unos Demonios Entrando En acción Peleando Contra Gloria Y parece Que Goku Va a Estar También Ahí Bastante Acomplejado Ahí Luchando Eso En el Próximo Capítulo Pero Hablando De Este Chicos Estuvo En realidad Muy Bueno Tan Bueno Tan Bueno Que Se me Pasó Rapidísimo Así Uno De Que Nos Entregó Este Capítulo Bueno No Solamente Esta Sino Que Todos Los Capítulos Para Atrás Nos Están Entregando Una Cantidad De Información Que De Verdad Hay Que Tomar La Compienza Y Lo Que Me Preocupa Dentro De Todo Esto Es Que Cualquier Cosa Que Pueda Pasar Dentro De Dragon Ball Diamond Va A Generar Una Ola De Incertidumbre Dentro De Los Fans Que Se Estarán Preguntando Al Final Si Esto Es Canon O No Es Canon Pero Es Que Al Final La Gente Se Preocupa Más De Buscarle Significado E Intentar Hilar Y Conectar La Historia Antes De Disfrutar Por Sobre Todo Lo Que Están Viendo Y Se Buscan Y Rebuscan El Conectar Y Conectar Con Que Se A Canon Con Que Intentan Buscar Chicos Simplemente Disfrutense Esto Y Dejen Un Like A Esta Reacción Comparten Suscribanse Y Nos Vemos Prontito Que Estén Muy Bien Exit From The Kingdom Gracias Por Ver Este Video Suscríbete En Varda Más Si Quieres De Mi Queridísima Tropa De Bestias Comparte El Video Y Dale Like